Bueno, Joyo, llegó el día, sensaciones, te despedís, imagino, del fútbol de la liga, pero vas a seguir, estás intacto. Sí, buenas tardes, Gastón, buenas tardes a toda la gente seguidora de Fútbol Riojano. La verdad que sí, sí, fue duro la decisión, pero como dije antes, todo tiene un ciclo. Yo creo que ya 27 años de fútbol en primera no es poco, se hizo mucho, mucho sacrificio. Dejan muchas cosas por el fútbol, gracias a Dios creo que lo hice bien, porque traté de ser lo más profesional posible en el club que estuve. Siempre dejé lo mejor en entrenar, en el cuidado, y llega este momento tan duro, pero bueno, hay que poner los pies sobre la tierra. Ya cumplí un ciclo, gané mucho, gracias a Dios, en el fútbol riojano, así como también perdí, tengo tristezas, alegrías, pero bueno, una alegría enorme y satisfecha de haber jugado tantos años al fútbol. Además, qué privilegio terminar tu carrera jugando al lado de tu hijo. Sí, la verdad que yo siempre dije, analizando el frío, ahí solo, pensando, yo creo que lo de jugar con mi hijo fue un premio a tantos sacrificios, tantos años que jugué en primera. Y bueno, se me dio, lo aproveché mucho, jugué con él tres años, tres torneos diferentes, federal, liga riojana y ahora un provincial en estudiante. La verdad que muy contento, muy contento por haber logrado eso con mi hijo. Y bueno, empezar la carrera con grandes jugadores en ese tiempo, en el 96, en Tesorieros, con grandes jugadores, figuras del fútbol riojano. Y ahora terminar con mi hijo, con compañeritos de la escuela, de mi hijo. La verdad que me pone muy contento, me pongo a pensar y soy un privilegiado de llegar a esto. Es un premio a tantos sacrificios como lo dije antes. Y bueno, muy contento, ¿no? Muy contento por cómo se dio. Agradecerle a la gente de estudiantes por haberse fijado en mí en el provincial y bueno, quedarme para el local. Siempre aporté mi granito de arena, nunca exigí titularidad, nada. Me gusta entrenar, romperme el lomo igual que mis compañeros. Y bueno, gracias a Dios, a mi edad, a los 43 años, terminé siendo titular y capital, ¿no? La verdad que muy agradecido a estudiantes, a toda la gente de estudiantes, lo que es el presidente Pablo García, a colaboradores como Gogo, Martín, que son gente que dejan todo por el club. A mis compañeros, a los compañeros que se fueron a la federal también, gracias a ellos porque compartimos un gran año. Si bien no se dio el objetivo de pelear arriba, pero bueno, era una base nueva y había que trabajar y no se dieron las cosas. El último salió de la mejor manera, ¿no? Con los chicos. Y terminás jugando los 90 minutos, porque generalmente el que se despide, juega un rato, unos minutos, sale para el aplauso y listo. Pero terminás corriendo como un pibe. Vos sabés, Gastón, que miraba al banco. Digo yo, se viene el cambio y nunca se viene el cambio, así que había que terminar de la mejor manera. Jugamos contra un grande, como es Defensor de la Boca, que es uno de los mejores equipos hoy actualmente en el torneo, ¿no? En el torneo de la Liga y se reforzó bien para el federal. Y mira cómo son las cosas, Gastón. Dejo el fútbol frente a un equipo que también jugué, ¿no? También jugué en Defensor y agradecerle, bueno, también a Defensor por haberse fijado en mí en ese año que jugué. Gracias a toda esa gente linda que tiene Defensor, ¿no? Bueno, jugaste en Tesorieri, todos tenemos en la memoria el joyo multicampeón en Tesorieri y terminás despidiéndote en Estudiantes, por ahí su clásico. Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo me pongo a pensar y a veces digo, ¿para qué forzar si no se da, no? Se dio así, que termine en Estudiantes. Como lo dije antes, muy agradecido en Estudiantes. Sí, tenía pensado retirarme en Tesorieri, pero no se dio. No se dio, bueno, ya está. Lo que sé que en Tesorieri hice mis inferiores, tengo los mejores recuerdos, soy hincha de Tesorieri. Y, bueno, yo sé que ahí en ese club dejé mi nombre bien grabado por la historia del club. Y, bueno, soy parte también de la historia del club de Tesorieri, ¿no? Así que como agradecer también, déjame, ya que estoy dando las gracias, agradecerle también a los clubes como a la Argentina, Defensor de Boca, Andino, Andino que también consigue muchos títulos, tengo tres títulos en Andino. Y, bueno, agradecerle a Andino, a la gente del interior, Federación Agraria también, que se fijaron en mí. Soy agradecido de todo, de todo lo que me pasa en el fútbol. Y, bueno, ahora agradecerle de corazón a todo. Bien, Joyo, te hago un pequeño ping-pong, te aprovecho. ¿Cuál es el mejor jugador con el que has jugado, con el que has sido compañero? ¿Te ha tocado enfrentar en casi 30 años de carrera? ¿En casi 30 años de carrera? ¿El que más te ha impactado? ¿Compañero o rival? Y, si puede ser, me voy tiempo atrás. Tiempo atrás, cuando yo jugaba de Andino, de, bueno, Diego Leiva, Diego Leiva, que era un crack. El mismo Manzana, Manzana Romero también, me tocó enfrentarlo. Él en Independiente, yo en Tesorieri, o él en Andino. Y, bueno, y así, la verdad que son recuerdos de grandes jugadores, ¿no? Que, bueno, así también, si me pongo a pensar, hay muchos, muchos cracks, muchos grandes jugadores. Pero, pero sí, la verdad que me quedo con esos dos. Y son amigos de, desde muchos años, compartí muchas cosas con ellos y dos. También lo enfrenté a mi amigo, Gallo Molina, que, que la verdad, es un crack también. Y, bueno, me, con él me enfrenté más que los otros dos. Y, y sentía sensación, sensación rara, ¿no? De enfrentarme a ellos, que tanto años compartí en Tesorieri. Y, y bueno, y enfrentarlo era algo, algo raro, ¿no? Pero esos tres jugadores son unos cracks y amigos míos que me costó mucho enfrentarlos. ¿Vas a seguir jugando, vas a ir a los torneos de veteranos? ¿Querés dirigir? Mira, eh, en primera ya no, ya no, eh, son muchos años, no, no dejé, como hablando con los chicos, me preguntaban, y no, lo mío fue 27 años seguido. Si creo que de los 27 años en primera descansé, creo que si no me equivoco, tres o cuatro federales. Y de ahí en más todo, todo seguido, así, federal, local, federal, local. Y gracias a Dios, a esta linda liga que tenemos, jugué muchas, muchas cosas importantes, ¿no? Torneos federales, como Copa Argentina, Federal A, y así Federal B, torneos de interior. Los jugué a todos, hasta, hasta la selección argentina, perdón, la selección riojana con, con River. Jugué todo, gracias a Dios, muy satisfecho de jugar en la capital, ¿no? Gracias, Joyo, lo mejor, y fundamentalmente gracias por todo ese respeto que siempre mostraste dentro de la cancha. Sí, gracias a Dios, yo, eh, siempre, eh, sumando, y, y bueno, primero, ante todo, el respeto, ¿no? Eh, yo creo que si, si tuve un problema con jugadores, les pido perdón acá, eh, en vivo, y, y nunca soy de, 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 bueno, de crear mala leche, y nada. O sea, si lo que pasa en la cancha queda en la cancha, y, y bueno, afuera soy, soy uno más, soy una persona sencilla y que, que respeto mucho, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gastón. Gracias.